¡Hola, hola! Buenas noches. Bienvenidos al programa de la Cesta M. Bailey. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Corre fuerte, vete, el rumor de que el dictador cubano Raúl Castro habría fallecido. Pero estaremos atentos a ver si se confirma la noticia. Hoy, la dictadura venezolana, por boca de Jorge Rodríguez, el gallinazo sin plumas, hizo estallar una bomba de neutrones. Jorge Rodríguez reveló que don Edmundo González Urrutia, el sábado 7 de septiembre, antes de abordar el avión de la Fuerza Aérea Española que lo llevó a Madrid, le firmó una carta, un documento, en la cual reconocía el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Así lo dijo Rodríguez. Sigue el señor González Urrutia. Señor presidente de la Asamblea Nacional, siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo, esto está en cursiva, incluyendo la precitada sentencia de la sala electoral, repito, incluyendo la precitada sentencia de la sala electoral, que aunque no la comparto, y eso perfectamente cabe en cualquier ciudadano o ciudadana venezolana, uno puede o no compartir una determinada decisión de algún tribunal de la República, pero aquí viene lo más importante, la acato, repito, la acato, como debe ocurrir a cualquier ciudadano o ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela. Pues al firmar ese escrito, el presidente electo de los venezolanos, don Edmundo González Urrutia, me parece que capituló moralmente, se rindió moralmente ante la dictadura. Me parece que traicionó a los 7.300.000 venezolanos que votaron por él. Al decir yo acato la sentencia del TSJ, él está diciendo yo obedezco esa sentencia, o sea, acepto con sumisión y respeto, eso es acatar según el diccionario, aceptar con sumisión y respeto la sentencia del Tribunal Supremo respecto de que Maduro había ganado las elecciones. Es una tragedia para Venezuela que el señor González Urrutia haya firmado ese escrito. Desde Madrid, él se defendió así. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Yo hubiera entendido que don Edmundo firmara esa carta infame, esa rendición moral, si estaba en una cárcel, en un sótano, en una mazmorra, en el helicoide y lo estaban torturando. Pero no estaba preso, estaba en la Embajada Española. Estaba a salvo, estaba a buen recaudo. Allí no lo iban a arrestar. Solo tenía que hacer acopio de coraje y quedarse en la Embajada Española hasta el 10 de enero del próximo año como mínimo. Se asustó, se quebró, firmó la rendición moral. Ahora se disculpa diciendo que la firmó porque estaba bajo coacciones, bajo presiones, bajo amenazas. Sí, por supuesto. Pero es que todos los venezolanos que se oponen a la dictadura están bajo coacciones y amenazas. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refundar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. No debió firmar. Debió quedarse en la Embajada Española. Debió atenerse a las consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias de no firmar? Pues no partir al exilio en España. Quedarse en la Embajada Española. Pero no lo iban a apresar ahí en la Embajada. Allí estaba seguro. Se asustó. Ahora, cuando dice, ¿se presentaron Jorge y Delsi Rodríguez en la Embajada Española? Pregunta. ¿Se presentaron así espontáneamente, con una carta? ¿O llegaron porque Edmundo González Urrutia pidió que llegaran? Pidió que se reunieran con él, porque ya estaban en conversaciones. Yo creo que ellos llegan a la Embajada Española porque Edmundo González Urrutia quería que ellos se reunieran con él. Entonces, hoy sale Jorge Rodríguez y dice, no es verdad que yo lo chantajeé, lo amenacé o lo coaccioné. Él quería irse de Venezuela, estaba desesperado y paciente por irse. Y Jorge Rodríguez amenaza, le da un ultimátum de 24 horas al señor González Urrutia para que retire esa acusación de que firmó el escrito bajo chantajes y presiones y coacciones. Lo amenaza Jorge Rodríguez y le dice, si no retira usted esa acusación, yo voy a mostrar las grabaciones que hice de nuestras conversaciones. ¡Oh, qué miedo! Por lo visto, Jorge y su hermana Delsi, los hermanitos Rodríguez, los inefables Rodríguez, grabaron las conversaciones que estaban sosteniendo con González Urrutia sin que él, por lo visto, lo advirtiera. Otra cosa, señor González Urrutia. Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera. Yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario. No me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo. Tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente con el señor González Urrutia. ¿Usted quiere que yo las muestre? En resguardo de la discreción, no lo he mostrado. Si usted no desmiente lo que acaba de decir, que es una acusación directa en mi contra, voy a mostrar las grabaciones. No es esto lo único que tenemos, tenemos más cosas. Aquí hay coacción, Gabriela. O aquí. El embajador de España es cómplice de la coacción, porque está ahí, detectivo. ¿Mostrarán los hermanos Rodríguez esas grabaciones, esos audios de las conversaciones secretas con el presidente electo González Urrutia? Por supuesto que van a airear las conversaciones, los vídeos, los audios y todo, para desacreditar al señor González Urrutia. Y seguramente quedará en evidencia que Don Elmundo quería irse. Quería irse y estaba dispuesto a firmar cualquier papelucho con tal de irse, porque tenía miedo. Ahora, este papelucho que firmó no es solo grave porque dice, yo acato la sentencia del Tribunal Supremo respecto de que Maduro ganó. Eso es gravísimo, claro, pero hay dos pasajes que a mí me han decepcionado profundamente. En uno dice, dejo constancia de que mi actividad pública fuera de Venezuela será limitada. ¿Por qué tiene que prometerle eso a Jorge Rodríguez? ¿Está partiendo al exilio? ¿El Reino de España le ha concedido asilo? ¿Por qué le tiene que decir a Rodríguez mi actividad pública va a ser limitada? Y a esa promesa sigue otra aún peor. Dice Don Elmundo González Urrutia, en esta carta que le firmó el 7 de septiembre de este año a Jorge Rodríguez, no pretendo en ningún caso ejercer representación formal o informal alguna de poderes públicos del Estado venezolano. ¿Cómo no pretende en ningún caso ejercer representación formal o informal de poderes públicos del Estado venezolano? Le está diciendo, no voy a ejercer ni formal ni informalmente como presidente electo ni después del 10 de enero como presidente constitucional de Venezuela. Esto es lo que le está diciendo. Y por supuesto, esa carta horrible que nunca debió firmar, no la firma como presidente electo de Venezuela. Ahora desde Madrid se defiende y dice, no, ese documento es nulo porque lo firmé bajo coacción. Y yo supongo que ese documento no tiene mayor validez legal, ¿no? No. Es un escrito que le dirige González Urrutia a Jorge Rodríguez, ¿no? Entonces le dice, sí, reconozco la sentencia del TSJ sobre la victoria de Maduro, prometo que mi actividad pública en el exterior será limitada y no voy a ejercer ninguna representación de Venezuela, ni formal ni informal. Para mí, terrible. Para mí es una capitulación, es una rendición moral, ¿no? Ahora bien, no importa si la carta, como dice don El Mundo, es legalmente nula. Lo que importa es el gesto ético. Lo que importa es que bajo presión de la dictadura, refugiado en una embajada, el presidente electo de los venezolanos se quiebra, se asusta, firma una rendición y parte al exilio y abandona a quienes han votado por él. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio la democracia y la paz, no me van a callar. jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy. Con todo respeto y con todo cariño y con todo cariño, don Edmundo, eso que usted ahora lee desde Madrid, eso es lo que usted debió decirle a Jorge Rodríguez. Jamás voy a traicionar a quienes votaron por mí, jamás voy a abandonar Venezuela por miedo y ustedes no me van a callar. Ahora lo dice desde Madrid después de haber firmado una carta en la que reconoce la victoria de Maduro. Entonces se ha divulgado también hoy supongo que son agentes mediáticos de la dictadura venezolana las imágenes en las cuales se aprecia a don Edmundo ese sábado 7 de septiembre después de firmar esta carta infame subiendo al avión de la Fuerza Aérea Española con un sombrerito en presencia del embajador español en Caracas, Ramón Santos. Hoy por la noche hace minutos nada más Jorge Rodríguez se presenta en un programa de la televisión pública amordazada de Caracas y dice que él negoció en varias reuniones grabándolo sin que se diera cuenta a don Edmundo con González Urrutia a pedido de González Urrutia porque dice Rodríguez González Urrutia estaba absolutamente desesperado por irse de Venezuela. Tenemos una primera reunión una reunión donde se habla un poco de cuáles son las intenciones que él tiene cuáles son los deseos que él tiene. ¿Se ratifican los mensajes que ya le habían dado a usted según nos ha contado? No solamente absolutamente además tengo las pruebas de que de que había un cierto dejo de desesperación por parte de González Urrutia de salir lo más pronto posible. Dicho por él el primer día ya estoy listo para salir. Entonces le digo bueno también conversemos porque todavía hay algunos elementos que tenemos que conversar entre usted y yo y hay algunos elementos que el gobierno de Venezuela tiene que conversar con el gobierno de España. Eso no es una cosa que es así tan automática. Le dijimos bueno esperemos hasta mañana pero si por él hubiera sido hace rato se hubiera ido mucho antes se hubiera ido. Entonces Rodríguez acusó a don Edmundo González Urrutia de haberse refugiado en la Embajada de los Países Bajos el día de las elecciones domingo 28 de julio. Dice Rodríguez que antes de que el CNE dijera ganó Maduro y ya don Edmundo estaba refugiado en la Embajada de los Países Bajos. Mira Patricia ese señor antes aún de que el Consejo Nacional Electoral diera los resultados del primer boletín se había escondido en la Embajada de los Países Bajos. Eso no lo estoy diciendo yo eso es testimonio del señor embajador de los Países Bajos en Venezuela que dijo que tenía escondido que creo que ahí también se metió otro tiro en el pie porque dice que lo tiene escondido desde el mismo 28 para amanecer para amanecer el 29 de julio. Seguramente dolida ¿no? por esta debilidad o cobardía de González Urrutia de firmar esa capitulación moral ante Rodríguez María Corina Machado que no ha firmado ninguna rendición y que no ha partido al exilio da una entrevista al periodista Díaz Valar de Telemundo y recuerda que quien ganó fue Edmundo y que ganó por un aluvión de votos de votos. Es una oportunidad muy importante para nosotros para transmitir a todos los ciudadanos democráticos del mundo la lucha que estamos dando en Venezuela porque, como dijimos, hemos ganado por un lanzamiento casi dos meses y cada persona que estaba involucrada en la elección y la estructura para defender el voto y proveer la victoria hoy están en la escena o en la exilio bajo un asilo o en la prisión. González Urrutia, refugiado ya en la Embajada Española, debió reunirse con María Corina y no con Jorge y Delsi Rodríguez. Debió preguntarle a María Corina me quedo, me voy, les firmo esta carta reconociendo el triunfo de Maduro. Hizo todo eso a espaldas de María Corina. Eso a mí me parece un gesto de debilidad terrible, ¿no? María Corina en esta entrevista con Telemundo dijo que cada día que pasa Maduro es más débil. Y yo estoy con ella, por supuesto, y la admiro profundamente, pero creo que tengo una percepción distinta. It has been a brutal wave of repression of the regime, but they have not managed to suffocate our forces on the country. Every day that goes by, Maduro is weaker. Every day that goes by, we are stronger. Our people are willing to fight not only here but around the world because I can understand the importance that freedom for Venezuela represents not only for our country but for the region and for the security, national security of the United States as well. Grande, María Corina. Las mujeres más valientes que los hombres al final, ¿no? Hoy, Diosdado Cabello dijo que han capturado a un estadounidense malo, acusó de espía, de terrorista. Ya son cuatro, dice. En la sesión, el número dos de Maduro, Diosdado Cabello anunciaba la detención de un cuarto ciudadano estadounidense vinculado a actos terroristas. También ha reiterado que los españoles detenidos el sábado pertenecen al GNI y no ha desvelado dónde se encuentran. Nosotros respetamos los derechos humanos y están resguardados por las autoridades de Venezuela en lugar seguro. Desde el Ejecutivo español insisten en conocer su estado. He trasladado al canciller de Venezuela la necesidad y la obligación de que nos comuniquen lo antes posible como marca la Convención de Viena tanto la confirmación de la identidad como dónde se encuentran como los cargos. Y es que la dictadura venezolana está apresando españoles y estadounidenses para tenerlos como piezas, como fichas de cambio, de un eventual intercambio de prisioneros. Por eso lo hacen. No porque sean espías ni porque están ahí para matar a Maduro y Cabello. Así anunció Cabello el arresto del cuarto estadounidense hoy. En este instante hace 20 minutos, 20 minutos, estaba sentado yo allá adentro, fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano. En este momento, tengan la certeza, la certeza que es así, que este caballero forma parte del plan contra Venezuela, del plan contra nuestro país. Y también en sus prácticas, dice la persona que nos da la información, su enganche era con personas, damas de compañía. Entre tanto, el dictador Maduro llamó imbécil al presidente argentino, Milley. Entonces sale, me perdonen este comentario, sale el imbécil de Milley en Argentina protestando porque Maduro adelantó las navidades. ¿Qué tiene que ver Milley con Venezuela y las navidades? Él está amargando la vida y las navidades argentinas y se siente amargado porque el pueblo de Venezuela arranca la rumba el primero de octubre el día que arranca las navidades. Es el mismo Milley, el de los pactos satánicos y lo único bello que hay en Argentina es ese pueblo noble de Perón, de Evita, de Maradona que te va a dar una sorpresita algún día, Milley. Su fiscal favorito, el arlequín empolvado, Tarek William Saab, hace minutos nada más, ordenó el arresto del presidente argentino Milley, de su hermana Karina y de la ministra Patricia Bullrich. Es una orden de la justicia venezolana. Este ministerio público de la República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos en base a lo anteriormente dicho. Uno, Javier Milley, presidente de la República Argentina, Karina Milley, secretaria general de la presidencia de la nación argentina y Patricia Bullrich, ministra de seguridad de la nación argentina. Una burla para la justicia argentina. Y mientras tanto en la asamblea nacional su presidente el inefable señor Rodríguez echa leña al fuego y pide romper relaciones con el reino de España. Hace más de doscientos años los expulsamos para siempre de esta tierra. Hace más de doscientos años dejamos de ser esclavos del imperio español en la defensa de nuestra independencia, de nuestra soberanía, de nuestro derecho a ser libre. No le vamos a permitir ni tantico así. Una pausa será breve al volver todo lo último de las campañas de Trump y de Kamala Harris. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, anoche en un programa de Fox News en Flint, Michigan, un estado que por supuesto él desea ganar, el expresidente Trump acompañado de la gobernadora de Arkansas escuchó preguntas del público y una señora muy respetuosamente le preguntó al señor Trump qué haría en caso de volver a la Casa Blanca para bajar el precio de los alimentos y las bebidas de la canasta básica. Pero, pero, antes de eso, antes de eso y con sorprendentes buenas maneras, Trump había dicho recibí una llamada de Kamala Harris, muy agradable, muy amable, muy cariñosa a ella y mientras el público la abucheaba masivamente, Trump decía no, 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 ha sido una llamada muy cordial. Después de todo lo que le ha dicho a Kamala, ahora de pronto Trump le pedía al público que no la abucheara tanto. un poco hace un saludo muy agradable de Kamala. No, 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 fue muy agradable. Fue muy agradable. Fue muy agradable. Fue muy agradable y agradecemos eso. Y tengo que decir que el presidente Biden me llamó yesterday. Fue muy agradable. Fue muy agradable. Fue una conversación muy agradable. Fue muy agradable. Fue que le llamó sobre lo que sucedió el otro día. Y dijo también que él se va a llevar maravillosamente bien con el dictador chino y con el dictador ruso. Son grandes con pinches y amigotes. Grandes jugadores de ajedrez, dice él. Yo no sé si Trump será un buen jugador de ajedrez. Me sorprendería que lo fuera, ¿no? Porque es irritable y volcánico, impaciente, ¿no? Me gustaría verlo jugar ajedrez a Trump. Pero dijo que estaba dolido con Putin porque había apoyado a Kamala. Es evidente que Putin apoya a Kamala para dañarla políticamente. Yo estoy convencido de que el dictador de que el dictador ruso prefiere que gane Trump. A no dudarlo, ¿no? Bueno, y por supuesto estoy convencido de que Zelensky, el presidente ucraniano, necesita desesperadamente que no gane Trump. Ahora, la pregunta sobre cómo va a ser usted, señor presidente Trump, para bajar el precio de la comida. La respuesta de Trump no fue directa, ¿no? Pero él trató de establecer una relación causa-efecto entre la energía y la inflación o el precio de la gasolina para ser más exactos y el precio de la canasta básica. Él cree que si baja el precio de la gasolina lograría bajar el precio de la canasta básica en los supermercados. ¿Cómo vas a traer el costo de la comida y los alimentos? Muy bien. Gracias. Así que tenemos que empezar siempre con energía. Siempre. No quiero ser burbado, pero no hay un sujeto más grande. Es cubrir todo. Si te robas donuts, si te robas caras, lo que sea que te roba, energía es un gran problema y vamos a conseguir eso. Es mi ambición de obtener tu billo de 12 meses bajar 50%. Si puedo hacer eso, te robas un gran trabajo. 5-0. No 15. 50. Bueno, a la hora de prometer los candidatos no se quedan cortos. ¿De veras puede con seriedad sin ruborizarse prometer que va a bajar en 50% el precio de la gasolina? Estaremos atentos en caso de que gane. Luego dice que él también bajaría significativamente las tasas de interés. Interés van a seguir y en realidad van a seguir por otra razón. La economía no está buena y las tasas de interés se verán que van a hacer la tasa y todo el politico mañana creo que y ¿no? ¿Vale a hacer un punto? ¿Vale a hacer un punto? Pero la razón es porque la economía no está buena si no podrían hacerlo. Pero vamos a hacer las tasas de interés y tenemos que trabajar con nuestros farmarios. Los farmarios están siendo decimados ahora. Están siendo absolutamente decimados. él dice que la economía está muy mal le conviene decir eso claro ¿no? Pero los economistas más serios que yo leo con respeto dicen que la economía no está muy mal que la economía está más o menos bien y dicen que la economía estuvo más o menos bien con Trump a no ser por el coronavirus que no fue culpa de Trump y también estuvo más o menos bien con Biden o sea si uno calcula cuánto ha subido la bolsa en promedio con Trump y después con Biden es casi lo mismo alrededor de 40 o 50% sin embargo el señor Trump dice que los aliados más importantes de este gran país me imagino que está pensando en Europa ¿no? en el Reino Unido en Alemania en Francia y en Italia también estarán pensando en Canadá se aprovechan de Estados Unidos e incurren en prácticas comerciales tramposas deshonestas para sacar ventaja de este gran país los mejores países son los so-called allies yo digo so-called porque en muchas razones son no allies de todo ellos se aprovechan de nosotros realmente se aprovechan pero vamos a hacer con los agricultores vamos a hacer lo que tenemos con los agricultores vamos a poner nuestros agricultores y recuerdas la expresión cuando estaba negociando con China China dijo no vamos a lidiar con esto porque nunca hubo nadie negociado ellos hicieron lo que querían ellos simplemente nos como un montón de suckas pero les agricultores yo creo que si te preguntan ¿cómo vas a bajar el precio del pollo de los huevos de la carne de las frutas de los lácteos es bien difícil dar una respuesta honesta es bien difícil decir yo voy a bajar 50% el precio de la canasta básica se puede prometer pero de ahí a ejecutar la promesa de ahí a honrar la promesa es bien difícil es muy difícil luego habló de su tema favorito su tema favorito es la frontera él sabe que si habla de la frontera está golpeando a Biden y a Kamala en una zona vulnerable ¿no? porque ellos han tenido una política errática migratoria no No. O sea que seguirá construyendo el muro en caso de que vuelva a ser presidente y él dice que su primer mandato arregló por completo el problema de la frontera y ahora tendrá que hacerlo nuevamente. Cuando me fui electo, creo que fue la frontera que fue la mayor cosa y lo fixé y lo hice un gran trabajo y quería mencionarlo en 2020 y mi gente diría, señor, nadie se importa sobre la frontera. No se importa porque lo tengo que fixarla. Ahora tengo que fixarla de nuevo. Creo que la frontera es de gran interés. A mí cuando habla de los inmigrantes ilegales o indocumentados, me aterra porque creo que va en serio y cuando dice va a ser la campaña de deportación más grande en la historia de este país, eso la verdad me aterra. Porque hay millones de indocumentados en este país, ¿no es cierto? La inmensa mayoría de ellos están trabajando. Y si el gobierno con Trump va a enfocar sus recursos, sus ya diezmados recursos, ¿no? El trabajo, no sé, de la policía en buscar y capturar a inmigrantes sin papeles como si fueran todos literalmente criminales, me parece que eso generaría una perturbación muy grande en la convivencia social e incluso en la vida económica. Me parece que eso podría dañar a la economía. Trump insiste en que este es un país donde abunda la gasolina, sobra la gasolina y que la gasolina, por tanto, debería estar más barata. Pero eso no lo va a fijar arbitrariamente el señor Trump, ¿no? Eso uno tiene que fijar la oferta y la demanda. Y es verdad que los autos eléctricos tienen ciertas limitaciones todavía, ¿no? Pero el señor Trump, que ahora es gran amigote y compinche de Elon Musk, dice que confía en que Elon Musk encontrará la manera de convertir a los autos eléctricos en más baratos y más eficaces, ¿no? Lo cierto es que a propósito de Elon Musk, y esto me permito comentarlo así a pie de página, el otro día leía que por comprar Twitter, una empresa que compró en 44 billones de dólares, de los cuales él puso 33 billones de dólares de su dinero endeudándose, su dinero, la inversión que él hizo de 33 billones de dólares ahora vale, dos años después, adivinen, la mitad, menos de la mitad, nueve billones de dólares, en dos años Elon Musk en Twitter, ahora X, ha perdido 24 billones con B de Barcelona de dólares, 24 mil millones de dólares en dos años, cada mes pierde mil millones de dólares por haber comprado Twitter. Bueno, así las cosas, esto es lo que dijo Elon Musk. I always say, I love the electric car, but they don't go far enough, and they don't do well. You know, in Iowa, it was 20 degrees below zero when we had our great success in Iowa. We had a great, and there were cars all over the place. They said, what's wrong with those cars? They don't work well in cold, and they don't work very well in heat. But Elon's going to figure it out because he's great. He gave me the greatest endorsement. He figures everything out. And right now he's got, he's got other things to think. He's got to get a rocket up to get those two people out of there. They said, Elon, let's get going. No, they're relying on Elon to get the two people. Antes de la pausa, hoy el ex presidente Trump se reunió y agradeció efusivamente a los servicios, a gente de servicio secreto que le salvaron la vida el domingo en un campo de golf. Una pausa y al volver todo lo último de la campaña de Kamala Harris. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta al programa. Alguna gente maliciosa, suspicaz, cree que Ryan Wesley Roth no quiso matar a Trump el pasado domingo en un campo de golf en Palm Beach. Yo discrepo. Yo creo que sí quiso matarlo. Hoy la cadena Fox ha recogido el testimonio de una mujer que fue enfermera de este sujeto de 58 años. Fue enfermera de él en Ucrania porque Ryan Roth había ido a Kiev con la intención de combatir contra los rusos, contra los invasores rusos. Y esta mujer que lo conoce muy bien, que lo trató en privado, que fue su enfermera, dice que este sujeto, Ryan Roth, era una amenaza constante. Que ella vivía muy alterada, muy nerviosa, porque era un hombre peligroso. ¿Qué es lo que me hacía? What about Ruth struck you? He had very bizarre and volatile tendencies. As a nurse, I'm a mandated reporter, and we are also trained to determine when someone is a threat to themselves or others. I determined after knowing Ryan for a while that he was a threat to others. So I felt that it was necessary that he be reported to the proper authorities. O sea, que ella, que fue su enfermera, vio que este sujeto era una amenaza general, una amenaza general. Y por eso dice, ella reportó a la policía de Estados Unidos, cuidado con este sujeto, porque va diciendo que quiere matar a los líderes del mundo. And you reported this to the federal government, and what happened next? I haven't heard anything. I have had no correspondence. Nobody had tried to connect with me until today. OK. Has someone from which agency specifically connected with you now? A agency has connected with me. O sea, que ella denunció este es un sujeto peligroso, pero la policía no le hizo caso hasta después del atentado fallido contra Trump. Ella dice que cuando lo conoció en Ucrania, este sujeto era un perfecto estafador, y que siempre se estaba metiendo a hacer cosas a las que nadie lo había invitado a meterse. In your conversations and observations of Ruth, what were the things that he was saying he was operating in? Ryan got involved with the humanitarian side as well as the military side. He got involved with things that he shouldn't have been involved with. He was able to con members in the Ukrainian military. He was able to con charities. He was a good con artist. He was calculated, but he was also very volatile and sporadic. He got into just about everything. Drones, weapons, humanitarian aid. He got involved in things he shouldn't have been involved with because he didn't have a background in any of this. Era un loco peligroso porque era un loco calculador. Quiero decir, no era un loquito inofensivo. Era un loco peligroso, ¿no? De hecho, ella dice que se sentía tan insegura, tan amenazada por él, que se fue de Ucrania para escapar de él, para no estar cerca de él. Tell me about your meeting with him. When you said you felt he was in danger, did you feel like you were in danger? Yes, it got to a point where I ended up leaving Ukraine early on my first visit there because of Ryan and I felt that I was in danger after a conversation that I had with him that I don't really want to go into right now, but he was one of the reasons I left Ukraine because I felt that I was in jeopardy by staying there and he was around. Lo más importante es lo que dice a continuación. Dice que este Ryan Wesley Roth le contaba a ella, que era su enfermera, ¿no? No sé por qué era su enfermera, porque no sé qué enfermedad tenía el sujeto, que quería matar a Trump, a Biden y a Putin para ir comenzando. ¿Has hablado de asesinaciones? All the time. He wanted to kill most world leaders. I don't remember. It's been over two years since I was with him, but I definitely remember he always talked about wanting to kill Putin, Kim Jong-un. He developed plans. He talked about Biden and Trump, but I can't remember. It's been over two years since I heard those conversations. I can't remember exactly what he said, but he did speak frequently about harming world leaders. Después de este testimonio, yo de verdad creo que él no estaba escondido ahí 12 horas detrás de los arbustos de un campo de golf porque alguien de la campaña de Trump le pagó para que simulara un atentado. Yo de verdad creo que él quería matar a Trump. De verdad lo creo. En este país hay muchos locos y muchos de esos locos son pistoleros y muchos de esos locos pistoleros tienen acceso, no sé cómo, a rifles semiautomáticos AK-47, AR-15, el soviético SKS, que son rifles semiautomáticos para matar a un batallón, a un regimiento, que disparan decenas, centenares de munición, de balas. Hoy el candidato al vicepresidente de Trump, el señor J.D. Vance, que es muy elocuente y se ve que le gusta la cámara a este muchacho, ya la probó, ya le gustó, quién soy yo para criticarlo, insiste al pie de un avioncito que dice Trump Vance, habría que ver quién se lo ha prestado, ¿no? Pero él también está viajando ya en su avioncito, sin ser vicepresidente, que aproveche. Insiste en decir que en Springfield, Ohio, los haitianos se están comiendo a las mascotas y que él lo sabe porque hay testimonios de gente que llama, vecinos de los haitianos, que llaman al 911, es decir, se están comiendo a mi gato. The governor, the Republican mayor of Springfield, local and state police have all said they have no evidence that people's pets or local geese have been eaten. What are you basing those continued claims off of if they are saying they don't exist? Well, Taylor, I said from the very beginning I'm basing them on residents who are coming to us, in some cases 911 calls, people who are telling us that they're seeing these things. And again, between the American media or between residents who are telling me through firsthand accounts of what they're seeing, I'm going to listen to the residents. Now, of course, the residents could be lying to me, but I've seen no evidence that they're lying to me. So I choose to continue to try to believe them, to try to talk to them and to try to hear their concerns. Claro, pero si no hay una evidencia creíble, fáctica, que puede aportar la policía, recoger rumores de alguien me dijo, es un tanto irresponsable, ¿no? Pero él dice que por lo menos tiene 10 casos verificables de 10 haitianos, pobres haitianos, ¿no? Yo salgo en defensa de ellos. Primero, no son ilegales en Springfield, Ohio. Todos tienen permiso de trabajo. Todos entraron a este país con un estatus de protección temporal. Luego, yo creo que en general les va bien y por eso han seguido llegando más y más. Pero luego, si hubo alguno que estaba realmente muerto de hambre, hay que pensar en él, ¿no? Hay que pensar. Si de verdad te comes un gato, tiene que ser, porque es que no has comido en una semana, ¿no? Entonces no es para mofarse de él, ¿no? O para sugerir que prefieren comerse un gato antes que una hamburguesa de McDonald's. No, ¿verdad? Cualquiera preferiría la hamburguesa. Ahora, si alguno se comió a un gato o a un pato que robó de un parque, hay que entender que están, supongo, ¿no? Que estaban pasando un hambre inhumano. Y, de nuevo, si miras a todas las cosas que los residentes me están diciendo, están dando 12 diferentes ejemplos de problemas que han pasado en Springfield debido a un influx de 20.000 migrantes. 10 de ellos son verificables y confirmables. Entonces, si miras desde el momento de esta cosa, incluyendo meses atrás, he tratado de concentrar mi atención en las cosas que son verificables, pero eso también significa que no me voy a llamar estos residentes liars cuando ellos vengan a mí y me darles evidencia de esto. Yo, yo creo que, por supuesto, estaría curioso en esto, y no voy a decir quién es, pero yo había un residente esta mañana que habló con una media persona en el record hablando de estos pet stories. Entonces, estamos escuchando esto de gente. Quizás están todos mal, pero están al menos diciendo me, y yo creo que suficientemente 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 mucho más que la presión de los americanos. Vamos a suponer que esos 10 casos son ciertos. Y entonces, ¿cuál es su punto? Los haitianos entraron legalmente. Entonces, claro, su punto es no debieron entrar legalmente. Su punto es representan una amenaza a las familias de clase media de esta nación porque se comen a las mascotas. Su punto, por tanto, es ¿los vamos a deportar? Sí. ¿A pesar de que tienen permiso de trabajo? Sí. ¿Y a dónde? ¿A Haití? No, a Venezuela. No es serio. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. La candidata presidencial Kamala Harris estuvo hoy en un congreso de liderazgo hispánico y dijo que le preocupa inmensamente el plan de Trump de deportar a todos los millones ilegales. Y mientras nos luchamos para mover nuestra nación hacia un futuro más brillo, Donald Trump y sus extremist allies, will keep trying to pull us backward. We all remember what they did to tear families apart. And now they have pledged to carry out the largest deportation, a mass deportation, in American history. Imagine what that would look like and what that would be. How is that going to happen? Massive raids? Massive detention camps? What are they talking about? Dijo también que si llega a la Casa Blanca otra vez, el señor Trump privilegiará su relación con los ricos muy ricos a quienes va a rebajar sustancialmente los impuestos. They will also give billions of dollars of tax cuts to billionaires and corporations, massive tax cuts, pardon January 6 perpetrators who attacked our capital not far from here. They will cut Social Security and Medicare. They intend to end the Affordable Care Act and threaten the health care of more than 5 million Latinos in our country, all based on, I'm sure many of you saw the debate. So, on that point about the Affordable Care Act, all based on concepts of his plans. Recordó que por culpa de Trump, en el primer gobierno del señor Trump, este nombró a tres jueces en la Corte Suprema, que luego una mayoría de seis contra tres, revirtieron a el fallo histórico sobre el aborto, debido a lo cual ahora en 20 estados de la Gran Unión Americana, el aborto está prohibido. Una pausa y regresamos de seguida. Para terminar, según Elon Musk, gana Trump 312 colegios electorales contra 226 de Kamala Harris. Esa es la proyección estadística de Nate Silver que él recoge y amplifica. Según Elon Musk, gana Trump con 312 colegios electorales. Muchas gracias por hoy. Seguiremos conspirando mañana. Muy buenas noches.